Cada uno con su estilo, gente, nadie es súper... ¡Ponela en el manzana! Sonar con o mal. Pueden hacia el medio, que son los que mejor bailan. No, no, ¿qué está llevando? Ay, me hice mierda la mano, seguro. Cuando me apoyé, me hice así, me pegaba las pulteras. Comenzamos en... ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no... ¡Sengo fuerte, dos, uno, no! ¡Juna, сюда! ¡Juna,怎ela! ¿Veos le ganan...? ¡Dale! 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 ¡Ya tú lo amas! ¡Ya está disparando! ¡Esta! ¡Te das el toque! ¡Me voy a pegar! ¡Bueno! ¡Lo hemos dado todo! ¡Nos dáramos un pernet! ¡Bien bien para todo! ¡Bien para todo! Para terminar, vamos a dar un esforza. Nos esperamos hoy a las 10 de la noche Estos participantes van a jugar Por una casa La llave, la llave Este grande no quiere ser afortunado Y hoy Será el dueño De una nueva casa de vivienda roca Y es la noche Únicamente por Telefe Saludos mis panas No, lo volveremos Discuta el poby Salud Dale don, dale Bailaste súper bien No, no, es calor No, no, es un par de tragos Calor No, el aire Acá está Ya, el señor Va a estar en el modo Lisandro Mirá la puta Ya, es Lisandro Es Lisandro Les propongo que desfilen por el pasillo para mostrar sus looks Ay, sí, va Por el mundo Calor Yo les propongo Hacer una foto en el espejo del pasillo del confesionario Sí Ah Primero desfilamos ¿Pero nos podemos quedar con la ropa? Ahí va, dale, va A mí me voy a ir por todo esto Ah, con Sí Lichas Manzana Dale, manzana, vamos a desfilar Y no, no Esto no ha terminado, amigo Ven, sí Vamos Juliana Por favor Tú lo que decís Es cerrado Va, va Dale Juli Saca punta Hay que desfilar